Vamos con esto que pasó ayer en la zona oriente, en Tetelcingo, en la zona oriente del estado, un accidente fatal. Vea usted nuestro estado de Morelos en medio de violencia, en medio de policías detenidos por cometer actos indebidos y ahora esta circunstancia, un accidente ocurrido en la carretera federal México-Coautla, en donde murieron por lo menos cinco personas y varias más resultaron heridas. El reporte se recibió a las 8.50 horas sobre un accidente en el que un tractocamión se había quedado sin frenos, impactó a varios vehículos y terminó incendiando esto en la localidad de Tetelcingo, del municipio de Coautla. Al llegar al lugar, llegaron diversas corporaciones de auxilio y hasta la tarde de ayer se tenía el reporte de cinco personas sin vida y 21 lesionados, 14 de los cuales fueron trasladados al Hospital General de Coautla, Mauro Belanzaurán. Tres más fueron llevados al Hospital de Ocuituco. Se informó que de las 14 personas que atendía el Hospital de Coautla, nueve presentaban lesiones no graves, dos estaban delicados y dos más con reporte de gravedad. Debido a su estado crítico, una paciente, una mujer con 12 semanas de gestación, sería trasladada al Hospital General de Cuernavaca, al Hospital Parres. Cuatro lesionados más eran atendidos en la clínica hospital Rafael Barba Ocampo, del Issste. De acuerdo con la información de las autoridades, pues la circulación quedó suspendida mientras se realizaban los peritajes. Un hecho verdaderamente trágico, este accidente que provocó muchas reacciones. Pero antes, le comento que las autoridades dieron a conocer más detalles de este incidente, en donde señalan que se trató de un tractocamión marca Kingworth, con placas de circulación 530 AL8 del Servicio Público Federal, con número de remolque 473 UR9 del Servicio Federal, transportaba varilla. Aparentemente se quedó sin frenos. En esta circunstancia, impactó a una motoneta itálica negra sin placas. Un vehículo Nissan tipo Urban del Servicio Público, con placas de circulación 170-173P del Estado de Morelos. Un vehículo Nissan tipo Centra de Servicio Particular, con placas del Estado de Morelos. Un vehículo de la marca Chrysler tipo Ram, del Servicio Particular, con placas del Estado de México. Y un vehículo Nissan tipo Urban, también del Servicio Público, con placas 171-7476 en el lugar. Se realizó el levantamiento de cinco cuerpos sin vida, tres hombres y dos mujeres. Y por la tarde, en el hospital de Ocuituco, falleció un menor de 16 años, quien resultara lesionado en este accidente. Son seis muertos en total de este accidente fatal, trágico ocurrido ayer en Cuautla. Y le digo, esto provocó de inmediato reacciones. En el Congreso del Estado de Morelos, dos diputadas se manifestaron sobre este punto. La legisladora Erika García Zaragoza solicitó instalar una rampa de frenado. Y la diputada Alejandra Flores Espinosa planteó instalar puntos de revisión para garantizar que transportes de carga no excedan las dimensiones permitidas. Esto fue lo que dijeron las diputadas en tribuna. Muy lamentable el hecho de que tenga que suceder este tipo de situaciones tan graves, donde seis personas hasta el momento perdieron la vida y 16 se encuentran heridas, para concientizar acerca de la carencia de medidas de seguridad vial y vitales para la prevención de este tipo de accidentes, siendo que no es el primer accidente de esta índole que se reporta en el año. Sin embargo, hasta el momento sí el más grave. Dentro de estas medidas de prevención, de las cuales a la fecha nuestras carreteras se encuentran aún sin los puntos de revisión de los camiones de cargas, ya que en ocasiones estos circulan excediendo el peso y dimensiones permitidas por la ley, por cuestiones de seguridad de los usuarios. El día de hoy, el estado de Morelos está de luto. Hace apenas un par de horas, se registró un fuerte accidente en la carretera federal México-Coautla, a la altura del poblado de Santa Bárbara, en el cual lamentablemente se perdieron vidas humanas. Quiero expresar mis más condolencias a los familiares de las víctimas, pero también realizo desde esta tribuna un llamado a las autoridades federales correspondientes para que coordinadamente con el Congreso del Estado y su servidora revisemos las condiciones de seguridad en este tramo carretero. Eso fue lo que dijeron las diputadas justamente en la sesión de ayer, cuando se enteraron dos horas después de este accidente, y la primera ya la escuchó usted, Alejandra Flores, y después la diputada Erika García, están demandando atención sobre este tramo carretero porque dicen no es la primera vez que ocurre un accidente fatal. Se guardó un minuto de silencio ahí en el Congreso del Estado y después hubo reacción también del Ejecutivo, del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas. Dio a conocer el gobierno de Morelos, que luego de este accidente sobre la carretera federal México-Coautla, el secretario de Obras, Fidel Jiménez Valdés, anunció que el Ejecutivo Estatal expropiará un predio localizado en esta zona del tramo carretero a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de construir una rampa de emergencia para evitar que sigan ocurriendo este tipo de accidentes. Dijo que debido a la pendiente que hay en ese tramo, no hay otra manera de resolver esta situación, es innecesario, es indispensable, dijo que se construya la rampa para que los vehículos que se queden sin frenos puedan utilizarla y evitar una tragedia mayor. Comentó también que este problema tiene 30 años, eso dijo el secretario de Obras, 30 años con este problema y también señaló que ya se estaba negociando con el propietario del terreno, pero quiere una cantidad 10 veces mayor al valor calculado, por lo que pide 14 millones, dice, pide 14 millones de pesos, es un abuso, es una intención de extorsión ante la necesidad humana de que se están perdiendo vidas, vamos a expropiarlo como gobierno, así lo declaró el titular de Obras Públicas del gobierno del Estado. Este es un camino federal a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde hace falta la construcción de una rampa de emergencia y es un problema que tiene más de 30 años, han ocurrido muchos accidentes desafortunadamente en ese mismo lugar, la pretensión que tiene el propietario del terreno donde se pretende hacer la rampa es de alrededor de 14 millones de pesos por un predio que probablemente valga la décima parte, el gobierno del Estado va a expropiar el terreno necesario para hacer esa rampa de emergencia, SCT tendrá que poner el recurso y la obra para hacer la rampa y dado que la pendiente de ese lugar no se puede resolver de otra manera, no hay una manera de suavizar esa bajada y ahí se quedan sin frenos los trailers y otros vehículos, pues es indispensable que se construya esa rampa de emergencia y tiene más de 30 años la exigencia de la población de Atalauca. Pues ahí está todo lo que pasó, las consecuencias y pues una pena todo este asunto, seis muertos luego de este fatal accidente, el tema fue nacional, circularon muchos videos en la red, en noticieros nacionales incluso, en donde se aprecia cómo el trailer se incendia y va avanzando, no se puede detener, ya le dimos detalle de todos los vehículos que atropelló durante su paso y las personas que lamentablemente han fallecido.